¡A la pelota arriba! Tiro de esquina, la pelota arriba y negro goleador Jerry Mina, Colombia a uno, Inglaterra a uno y ya no nos lo van a sacar del bolsillo. Se viene el tiro de esquina, balón alto y que es el chazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! 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 ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colombia! ¡Colombia! 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 ¡Vinegro Grande otra vez en Rivina! ¡Cómo le pegaste a esa pelota a Vinegro! ¡En el centro de cuadrado! ¡Mina! 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 ¡Mina lo hizo! ¡Gol! 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 ¡Eh! ¡Colombia! ¡Mina! ¡Cherry Mina lo hizo! ¡El goleador de Colombia! ¡El goleador! ¡Si me apuran en cualquier momento de la Copa del Mundo tiene tres! ¡Cherry Mina de cabeza! ¡El partido parecía perdido! ¡Va Colombia! ¡La mete cuadrado! ¡Viene el correo! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jerry! ¡De Jerry! ¡Gol! ¡Cherry! ¡Cherry! ¡Gol! ¡Cherry! ¡Cherry! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡De Jerry! ¡Del Salvador! ¡De Jerry Mina! ¡Hay que creer! ¡Hay que creer! ¡Siempre hay que creer! ¡De Jerry Mina adentro! ¡Señores! ¡El partido! ¡Se encamina la prórroga! ¡Lo hizo Jerry Mina! ¡El Salvador! ¡El enorme Jerry Mina! ¡El partido está 1 a 1!